La Universidad Nacional Autónoma de México presenta el proyecto de creación de la Licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local para implantarse en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. El mundo contemporáneo atraviesa por crisis y problemáticas complejas que impactan de forma desigual la calidad de vida y el bienestar de los diversos grupos sociales. Los científicos sociales se especializan en un área de conocimiento para comprender los problemas que aquejan a la sociedad, así como para concebir y plantear soluciones posibles. No obstante, la realidad actual requiere de un abordaje integral para cada grupo social y su entorno. Existen problemáticas de orden global, tales como el aumento de la violencia, la agudización de la pobreza, las transformaciones socioambientales, la violación constante de los derechos de las minorías, por mencionar sólo algunos, que imponen una serie de retos en términos políticos, institucionales y académicos. Resulta entonces fundamental contar con profesionales que respondan a estos retos y que consideren que la realidad social está conformada por múltiples elementos, por lo que se requiere la participación y convergencia de campos de conocimiento interdisciplinarios que posibiliten encontrar soluciones congruentes y viables en ámbitos locales. Dado el contexto anterior, se propone la creación de la licenciatura en estudios sociales y gestión local, cuyo objetivo principal es formar profesionales con responsabilidad, ética y conocimientos sólidos que les permita comprender la complejidad del entorno en sus dimensiones económica, social, cultural, política y ambiental, para proponer, diseñar e instrumentar soluciones a problemáticas específicas. Los egresados de esta licenciatura contarán con los conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñarse en el entendimiento y en la búsqueda de la solución de problemas sociales, desde una perspectiva interdisciplinaria y con base en la integración del conocimiento y la participación de los diversos sectores y actores sociales involucrados. Se insertarán en diferentes ámbitos profesionales, entidades gubernamentales, empresas del sector privado, agencias de desarrollo, organizaciones civiles o en espacios académicos. Se propone una licenciatura de ocho semestres de duración, conformada por un total de 57 asignaturas. De estas, 48 son obligatorias. Dos son obligatorias por área de profundización. Cinco optativas de elección y dos optativas transversales, con 369 créditos totales. Las asignaturas se organizan alrededor de cinco campos de conocimiento. Contexto social, teoría y procesos sociales, métodos y técnicas, teorías del desarrollo, humanidades. La mayoría de ellas comprende varios campos, lo que propicia la integración del conocimiento. Está estructurada en tres etapas formativas, básica, intermedia y de profundización. En la etapa de formación básica, el estudiante adquiere las bases teóricas y metodológicas para desarrollar una comprensión transversal de las problemáticas sociales, así como de los elementos que sustentarán la aplicación del conocimiento. La intermedia posibilitará al estudiante la aplicación de metodologías, herramientas y técnicas para elaborar diagnósticos locales y plantear soluciones. En la tercera y última etapa, el alumno elegirá una de las dos áreas de profundización. Gestión de procesos socioculturales, orientada a la generación y al diseño de espacios de expresión y de gestión de procesos culturales e identitarios, posibilitando el diálogo de saberes. Gestión de procesos socioeconómicos, dirigida al establecimiento de sistemas económicos locales e integrales, basados en los principios de solidaridad, sustentabilidad medioambiental y justicia social. Las características más relevantes de esta licenciatura son un enfoque multi e interdisciplinario de los estudios sociales, formación centrada en el estudiante, importantes espacios de aprendizaje situado y experiencial, uso de tecnologías de la información y comunicación, flexibilidad con talleres, prácticas, asignaturas integradoras, áreas de profundización y asignaturas optativas, incorporación de una segunda lengua, modalidad de titulación por práctica profesional supervisada. Se iniciará con 30 alumnos, quienes tomarán un curso de inducción de 40 horas. El profesorado se seleccionará con base en el perfil profesiográfico establecido en cada asignatura y se le brindará un programa permanente de profesionalización de la docencia. Los requisitos de ingreso, permanencia, egreso y titulación son los establecidos en la legislación universitaria vigente. Esta licenciatura contará con la infraestructura de la ENES Morelia y el apoyo de institutos de investigación y centros universitarios que conforman el conjunto de opciones para la movilidad estudiantil y el intercambio académico. Estará sujeta de manera permanente y continua a un riguroso proceso de evaluación que le posibilite cumplir con los objetivos curriculares establecidos. La licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local asume el compromiso de formar profesionales con sólidas bases teóricas, metodológicas y aplicadas, capaces de comprender críticamente y analizar las problemáticas que aquejan a la sociedad, así como de participar en la búsqueda de soluciones integrales y en la gestión del bienestar de los diversos grupos sociales, desde una visión interdisciplinaria, multidimensional y ética, en colaboración con los diversos actores y con un fuerte compromiso social. Esta propuesta se pone a consideración del Pleno del Honorable Consejo Universitario.